Es momento de salir de estudios para, en esta oportunidad, tomar contacto con nuestra compañera Adriana Peralta. Ella nos va a reportar de un suceso, de un nuevo golpe que da la Policía Nacional. ¿Quiere saber de qué se trata? Adelante, mi querida Adriana. Así es, Luisa Rosalina, queridos televidentes, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. En efecto, queremos hablar sobre un excelente trabajo que realizó la Policía Nacional que logró la desarticulación de una banda dedicada al robo de carros. Tenemos todos los detalles sobre la modalidad que utilizaban y de los detenidos, también si tenían antecedentes penales. Todos esos indicios los revisaremos en la siguiente nota periodística. Veamos. Iban de provincia en provincia, presuntamente robando vehículos, clonando sus placas y luego comercializando los automotores, dejando a su paso a varios perjudicados, hasta que los policías se dieron cuenta y los atraparon. Se logró detectar un vehículo, el cual tenía placas de la SUAY, pero sin embargo, cuando se verifica las multas de tránsito, este vehículo tenía 18 multas de tránsito aquí en la ciudad de Guayaquil. En esta intervención operaron agentes de inteligencia, que alertaron a las unidades distritales sobre la clonación de las placas de los vehículos. Nuestro personal intercepta al vehículo, cual fue sustraído el 28 de mayo del 2021 en Portete. Es decir, este vehículo estuvo andando cerca de un año con otras placas y producto de eso tiene 18 multas que finalmente lo tendría que pagar el propietario original. De los tres arrestados, solo la mujer tenía antecedentes penales por robo. Se logra detectar otro vehículo que estaba siendo conducido por un familiar del conductor, el cual también tenía otras placas. Es decir, que tenía placas de pichincha, el cual había sido robado el 31 de agosto del 2022. Entre las evidencias, a más de las placas clonadas están dos celulares, una tablet y dinero en efectivo. Informó Maite Morán. Y recordemos también, amigos, que la policía judicial de la zona 8 determinó que vehículos que robaban en distintos puntos fueron utilizados como coches bomba durante la semana de atentados que se registraron no solo en Guayaquil, sino en varios puntos del Ecuador. Hasta ahora de la mañana, cuando son las 5 con 56 minutos, vemos que hay una ligera garúa en la ciudad de Guayaquil, así que presten mucha atención porque las avenidas, las calles también están un poco resbalosas, así que tengan mucho cuidado al momento de manejar. Nos encontramos muy cerca de una unidad educativa donde más adelante estaremos acompañando el trabajo de la Policía Nacional también en otra unidad que se encarga de mantener el plan de escuela segura. Ya les estaremos informando todos los detalles respecto a eso y verificando el trabajo que realizan coordinadamente varias instituciones con la Policía Nacional. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Buenos días. Gracias, mi querida Adriana, por tu completo informe. Hay tres personas capturadas entonces por venta de vehículos clonados. Mira tú, eso también se está dando en la zona 8 y en el país en general, mi querida Luisa. La situación es definitivamente preocupante, pues no solo por el hecho del crimen organizado, el sicariato, sino también por los robos que son tan comunes, la falsificación también. O sea, esto es de todos los días y no decir la extorsión, imagínate tú. Claro que sí, Rosita y amables televidentes, clonación de placas de vehículos. Los roban, luego les cambian las placas, los ponen incluso como que fuesen de otras provincias. Miren ustedes el caso de esa placa, aparentemente de la SUAE. Pero el carro no era de la SUAE, era de aquí, de Guayas, de Guayaquil. Tenía 18 multas y estaba desaparecido. Claro, le colonaron la placa, la cambiaron, para luego pues poder delinquir en el carro y hacer lo que les viene en gana, queriendo pasarse de listos. Pero, 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 ya estaba dateada la policía y les cayó el guante, se les durmió el diablo. Qué pena y qué vergüenza que dentro de la banda haya una mujer. Y qué pena y qué vergüenza, porque era la única que tenía antecedentes penales. O sea, que era la jefa, el capo de esa banda, una mujer que seguramente tiene hijos, familia. Qué pena que esta mujer haya decidido irse por esa mala senda, por el camino equivocado. Hay que predicar con el buen ejemplo. Ojo, con esto no digo que el mundo sea terminado para ella. Tendrá que pagar por este delito. Y enderezarse. Hay que decir a su hija, sea una chica correcta y resulta que usted es una mujer resbalosa. Hay que predicar con el buen ejemplo. Si queremos mejores días, debemos educar correctamente a nuestros hijos.